hola hola que tal mis queridísimos amigos virtuales así es ya están disponibles las inscripciones para el torneo de copa world team 2023 desde el 17 de diciembre hasta el primero de enero pues una vez ingresado a la página iremos al apartado de inscripción o información nos dirá inscríbete a tu equipo pues vamos a darle un clic ahí luego dice inscríbete al torneo ya tenemos a todos los participantes entonces lo único que tendrás que hacer es poner tu correo electrónico darle siguiente y llenar los siguientes formularios claro que sí bueno eso es todo lo que tienen que hacer mis queridos amigos virtuales y eso es todo lo que tenía que informarles entonces vamos a ver todo lo que acontece hoy en world team latino acá tenemos una cantidad de 322 salas verdes siendo las 7 y 11 de la noche y 313 salas blancas así es entonces hoy día no hay ranking de facción pero sí hay recompensa del evento hermano no se preocupen que al abrir esto se sale un archivo le van a dar simplemente a cancelar cancelar dos veces y pues nuevamente ingresan al juego van viendo este que les faltan cabe mencionar que pasado 30 minutos o una hora quizás le salga sistema anti hack avanzado debido a que ha ingresado a esto y les sale ese mensaje medio raro curioso pero world team tendrá que arreglar en su momento tenemos estas armas que son dos pistolas que tiene que recolectar 50 letras f como lo consigues fácil simplemente dando clic derecho en la mochila de tu rival que haya caído o ya has matado tú kill ya o no pero para que se te haga más fácil la vida pues cierta luxuri pack up en wc tienda y comprártelo por 30 días lo que es el power user esto lo que hará será recolectar las letras más rápidamente sólo pasas por las mochilas de los adversarios o tus compañeros y podrás obtener letritas así funciona luego de ello te vas a recompensa del evento y le das a canjear ahorita no lo quiero hacer porque vuelto se va a minimizar y va a salir ese mensaje aquí en tienda en evento 1 más 1 está activo el 1 más 50 para las monteles de diciembre el 1 más 25 para las dos ultimates para la caja aniversario también el 1 más 25 para las mystery box también para las olímpics también para la copa va cambiando 1 más 30 el 1 más 8 para la megaboos y 1 más 1 para estas tres cajas en agro podrá personaje equipo por personaje exciting paquetes podemos resaltar las balas de plata y el 500% de gp que están independientemente de que abras o no lo que es la copa latam en agro tenemos air 15 y magnum gm ayer me parece que regalaron esto no pude conseguirlo esto de hoy día me lo han regaló así de mis queridísimos amigos virtuales luego de esta estadística don romeo con más 53 millones de gp foster 138 victorias 0 derrotas alex con más de 9717 kills alex 4848 headshots alex 9558 wolf kill jorge 59 victorias al boss no sé si lo habrán visto pero bueno si lo han visto bien si no el gp vamos a ver que ya estamos aquí en lo que es el apartado de misión solo por ingresar 30% de gp secret box y cajita militar y cualquier pvp dos veces obtiene 5 hechos en ese modo vemos el apartado de evento kills restante y cero por 3 y al obtener 50 kills 100 kills main por 3 días hg47 legend royal por 3 días al obtener 150 kills evento de tiempo media hora evo 3 alguien por 3 días ates por 3 días al jugar una hora y al jugar 90 minutos magnum gm por 3 días todos los que tengan esta máquina me van a acompañar a lo que es world rush infinito si es que juega en directo el evento de nuevo usuario y funciones si te creas cuenta te premian el evento de retorno funciona si estás inactivo un mes o dos meses no sé si retornas te van a regalar acá tenemos el evento asistencia funciona durante 17 días en cada día juegas 45 media hora o una hora evento burning más 400% de gp 200% de oro luego de ver esto quiero saludar a los buenos amigos virtuales quienes me enviaron items ahora que tenemos a del pasado muchísimas gracias por las 10 veces de cartas de personaje blaping guin muchísimas gracias por las 10 cartas de personaje clara balaca muchísimas gracias por las 10 veces de cartas de personaje clara muchísimas gracias por un día de red y saludos para zombie kills muchísimas gracias por la bomba esta esos son los que he podido apreciar entonces tenemos cartas de personajes aquí más 30 bueno tenemos aproximadamente 842 mil 21 de oro con esto supongo que llegará no sé a cuánto vamos a equiparlo rápidamente a ver si llegamos bueno cada una de estas me dan mil entonces eran solo 30 mil entonces vamos a hacerlo de manera rápida ya ya terminé de usar los amiguitos virtuales y pues ahora sí nos vamos a una partida que el día de hoy aún con algún tatuaje personaje que se me petezca claro oh amiguitos virtuales estamos de regreso retornado aquí macizamente activo con el poderosísimo saladin neva hay que usarlo hermano se me está yendo esto lo usé en el día de anteayer básicamente donde están viendo el vídeo ajá el anterior vídeo fue usando a rachis pero en esta ocasión a islami se supongo que el reto графa editarse ah meters bien uy menos mal que tengo en la resistencia de un toro hermano por eso que aguanto no sé muchas vacas no sé y si and κάase una batalla con una batalla no sé de verdad Wilton no sé Хотя aquí está el portefege en este momento creo que estamos usando porque la batalla fueron durante con todos los rasgos está sumando unos son santos hait al liebe tenemos 3x3 entonces el liarguere es con dos repetires ahí, mierda hermano subió con su dash y nos han empatado y se han subido a ver a ver a ver, ay me mataron que mierda tanto demoró su strike esto es increíble hermano, ay mejor voy por acá ya, muere recargo, no te mueras amigo chesumadre se murió el muchacho, bueno yo me muerto con chesumadre, no el juego me votó que asco tío como el anterior nos votó el juego pues reanudamos una sala, bueno una partida en una sala distinta pues no a ver ojalá que vaya bien, como antes tío, estaba motivado en la de hace un ratito tío pero no se pudo pero bueno ahí está también acá les meto mano ahí ayudando a estos amigos super virtuales ojalá que me ayuden así ay a ver, a ver, a ver, ya lo vi, 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 ya he le subido se me esc, oye, ay caramba, si de dash a tiempo hermano, no, no, no puedo poder bajármelo así es amigo a ver a ver a ver a ver se están corriendo a la velocidad de la luz congelando a todos muchachos rápidamente rápido óyeme esta gente sí que está maciza toma amiguito ahí estaba ya preparado para ti tu dash a ver a ver a ver muerde uy para ti también está preparado tu dash hermano recargo el hp y ay 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 amiguito muere óyeme qué pasa hermano que tranquilo quería acarruñarme creo que mi presa muchachos virtual tranquilo tranquilo justiciero agujero asqueroso no también avanzan en otro asqueroso agujero bueno vamos a jugar con ellos dormiéndose no ustedes saben que yo juego en salas alternas pues ahí aparecieron estos muchachos pero en fin cosas que pasan en huete 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 a veces haces team con gente un poco este no tan agradable pero de todas maneras son team pues por el momento acá está el tatuaje cangrejo óyeme bien 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 logré bajar mal amiguito bueno esto no está siendo tan agradable que digamos bueno oye me matan pi 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 mi 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 ri 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 a ver mira esa agujera asquerosa pulmacro los concha eso va a ver a ver a ver uy uy a ver cuanta no los logro apreciar ya uno dos listo bueno estaba sufriendo ahí me ayudó el bujero sucio a ver le voy a dar un trash strike ahí y muerto no fue matado por mi concha de tu gato desprecio con todo el alma muérete listo amiguito ya está ahí 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 al fondo hay otro cuidado bien solo hay uno que no está jugando hermano ese bip no lo veo vamos a ir a poder a este muchacho ahí le está persiguiendo este men a ver a ver a ver muérete claro es el lajero lajero pero no es agujero ay eso oye tranquilo vino con unas ganas esta partida aguante el wete no no aguantaba ay ahí está ahí está ahí está corre 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 lo bajo lo bajo muero 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 oye me recargo rápidamente el hp vamos amiguitos virtuales bájalo uno menos otro menos qué buenas partidas mis queridísimos amiguitos virtuales vamos a irnos por acá no me mató man go 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 mi gente go 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 a ver a ver ahí le metió su objetiva adres para que muera pero hay a ver acá vamos a irnos oye le falta poco para perder bueno gana mejor dicho vamos con toda hermino amiguitos hoy 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 está lista amiguitos hoy recargo termina lo termina lo yo lo termina bueno excelente saludaré a todos los amigos virtuales quienes son miembros del canal saludos para el buen darreik miembro bronce saludos para atuncito miembro oro saludos para inca producciones miembro oro saludos para wolf miembro zafiro saludos para fa miembro oro saludos para santiago miembro oro saludos para ángel zeta miembro diamante del sub que ha regalado 10 membresías oro saqueas obito pack miembro oro saludos para laura martini miembro oro saludos para hansa jami ruiz miembro de saludo para ir buiza miembro oro saludo para ales que caño miembro oro para hugo dp miembro de saludos a pasé terrens miembro de saludos para éster aldair aero pasa miembro oro saludos para denaro miembro de salud a estefano vista miembro de salud para ser alpaca miembro de salud para las dados duá miembro de salud va arnold driego miembro de salud para jorge un miembro de diamante saludos para carlos youtube 16 millones salido de los para jose mora miembro diamante saludos para ronald auki miembro de oro saludo para bayan baldeón miembro plata saludos para el señor pulsera Miembro bronce Saludos para el señor Espartaco Miembro Zafiro Saludos para G-Dragon Miembro Zafiro Y saludos para el Junior Castillo Aguilar Castillista Miembro bronce Todos ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Si quieres ser saludado todos los días Hasta que yo vuelva a actualizar Esta lista demencial Pues solo únete Si no lo puedes hacer Instalte la aplicación de QIY Que estáis fijados en los comentarios Con el código para poder apoyar Y también tenemos la opción De gracias ahí Más eso que pueden andar Desde un sol Dos soles Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Cincuenta Setenta y cinco Cien Doscientos Cuatrocientos Quinientos soles De agradecimiento Del canal También tenemos las opciones De Jopi Link Que son los QRs Que están acá arriba Muy bien Una vez dicho esto Conmigo hasta los comentarios Del video de eventos diarios Saludaré A todos los amiguitos virtuales Quienes comentaron El anterior video Sesenta y cuatro likes Conmigo Y saludamos A este buen muchacho Brandon Jutzer Janmar Zuman Olga Eolix El Matalob Dibujos Diego Dast Hugo Vladimir Irumado Davy Clara Ayan Ángel Sperteco Fernando Duster Si desean ser saludos Solo comenten Suscribanse y activen la campanita Para que Youtube les pueda notificar Mis queridísimos amiguitos virtuales Conmigo es hasta el siguiente contenido Que tengas un bonito día Tres noche a la hora Que me veas Chao Há Tres noche a la hora Tres noche a la hora